El Cote, Amor y Honor ¡Es el Cote de Montenegro! ¡Quieres de Martín! ¡Me amo! Ya terminó todo, Josefina Sufriste un trauma en la columna Es un extraño caso de paraplegia ¡No quiero morir! Solo vine a avisarte que no intentes salir de San Jacinto Tómalo como una cortesía de mi parte De nada me sirve la vida sin mi hijo, entiéndelo No vas a tomar el camino fácil No voy a seguir con mi vida sabiendo que soy el hijo de un asesino Tú eres el padre de David ¡Su verdadero padre! ¡Este es mi hijo! Ya dijo Paulina que Gerardo ya sabe que tú eres Alejandro Gatán ¿Qué? Creo que finalmente encontré la pieza que nos faltaba en todo ese rompecabezas Por favor, no hagas eso Por eso te casaste conmigo Para que nadie se diera cuenta de que te habías embarazado de ese infeliz De ese maldito asesino Bueno, ¿qué te traes? ¿Qué está pasando, Diego? Antonio está muerto No te miras Ni un derecho a meter en esa historia Gerardo se volvió loco Ya sabe que eres Alejandro Gatán Tu madre me engañó Pero no eres más que el hijo del muerto de hambre de Alejandro Gatán David es nuestro hijo Alejandro Gatán Te estaba esperando Tú eres mi padre Yo te dije que yo no engendré un bastardo traidor como tú Estás entre tú y yo Yo me lo suelto Lardo Deja David fuera de eso Algo tienes que sentir por él Aquí me tienes en su lugar Estoy hundido Pero ustedes dos se van a hundir conmigo Maldito traidor ¿Qué es lo que quieres? Voy a matarte hace 18 años infeliz Ahora Lo voy a hacer con mis propias manos No es un juguete Ten mucho cuidado Necesito que protejas a tu hermano Vete con ella y con Adela Yo ahorita los alcanzo, ¿sí? Y avisa a la policía Pero no te puedo dejar aquí Mi vida, por favor, hazme caso por una vez en tu vida No hay tiempo para perderte, lo pido, mi vida Esto es por como la gente a la que me apusté Por San Lilario Por Alfredo Pero sobre todo por haberme alejado de mi madre No... Alejandro No, por favor, te lo pido Si lo muertes, eso es igual que él Tú no eres un asesino, Alejandro, por favor Vámonos Vámonos, por favor Te lo pido, vámonos No te vas a esperar Oh... Déjate a la policía, se encargue de él, vámonos ¿Sí? Sí, todo ¿Dónde está Gerardo? Traigo una orden judicial para detenerlo Ahí está, en el despacho Y es capaz de cualquier cosa ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¿Estás herido? No, nada Pero lo único que sabes Es llorar como niña Eres un cobarde Ojalá y te hubieras muerto tú En lugar de tu hermano Eres un cobarde No lo soy ¡Eres un cobarde! ¡Eres un cobarde! ¡Eres un cobarde! Te lo dije hace 18 años Cuando estaba en la Isla de los Dolores Y hoy llegó el momento Pásala Pero en ese camino nos destruimos de paz Tampoco vas a poder vivir tranquilo, Alejandro Nunca te vas a olvidar de mí Ellos Nunca van a olvidar Y ayer, esclavo ¡Vámonos! Esto es una pesadilla Ya, ya pasó Ya pasó Gerardo le dijo a David traidor Pobre David Y yo no puedo dejar de pensar en él Pues yo nunca imaginé que fuera tu hijo Pero Ahora que lo sé No doy cuenta el gran parecido que tiene Sobre todo en mi empresa de carácter Y mi sentimiento de hacer justicia Imagínate lo que debe estar padeciendo Un remolino de emociones Aunque Gerardo Villarreal no es mi papá Pero siempre significó mucho para mí Él estaba desde que nací Él me acompañó en muchos momentos A pesar de nuestras diferencias Siempre lo quise mucho Empecé a investigar Porque quería encontrar pruebas de su inocencia Pero conforme fui avanzando Me fui encontrando con las evidencias de todos Dímeme Que a pesar de todo Me alegra mucho que voy a terminar el resto de su vida en la cárcel Por todo esto y lo que hizo Gerardo Pagará sus crímenes en la cárcel ¿Y qué tienes que hacer ahora? Ahora que ganaste mi conde Después de como te trataron Después de todo lo que sufriste Por fin conseguiste hacer justicia Por fin tu nombre está limpio hermano Es que es una sensación muy extraña Como de vacío No estoy feliz A pesar de que todo se ha acomodado No está aquí Mariana No está aquí mi hijo Espero poder recuperar eso Ya mi amor Ya corazón Mira Gerardo Nunca supo amar a nadie Nunca le enseñaron como Repitió contigo La historia de su padre 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 La historia de su padre